Tú, no te has marchado de aquí Tu magia está dentro de mí No te he podido olvidar Quiero besarte otra vez Dormir abrazado a tu pie Qué triste que ya no estás Siento tu voz en cada rincón No encuentro la calma, me asusta esta casa Si no estás aquí Vuelve Muero de amor Si no vuelves Sin ti se me borra el camino Se apaga el destino Y ya no respiro de tanto dolor Vuelve No aguanto más Solo vuelve Soy un desastre Sin ti solo vivo en la nada Sin cuerpo, sin alma No sé a dónde voy Vuelve 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 Sé que el tiempo te dio la razón Siempre supiste que yo Pronto te vendría a buscar Te dije adiós Te dije adiós Y no fui feliz No encuentro la calma, me asusta esta vida tan lejos de ti Vuelve 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 Muero de amor Si no vuelves Sin ti se me borra el camino Se apaga el destino Y ya no respiro de tanto dolor Vuelve No aguanto más Solo vuelve Soy un desastre Sin ti solo vivo en la nada Sin cuerpo, sin alma No sé a dónde voy Vuelve Solo vuelve 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 Muero de amor Si no vuelves Sin ti se me borra el camino Se apaga el destino Y ya no respiro de tanto dolor Vuelve No aguanto más Solo vuelve Soy un desastre Sin ti solo vivo en la nada Sin cuerpo, sin alma No sé a dónde voy Vuelve